Buenos días, bienvenidos a este su programa MAP-TV, el programa encargado de acercar la administración pública a cada ciudadano dominicano. No se pueden perder el contenido que tenemos para ustedes el día de hoy, donde hacemos un recuento de las entrevistas más interesantes e importantes que hemos tenido en este su programa MAP-TV a modo de recuento. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales arroba MAP-RDO. Este programa será retransmitido en nuestro canal de YouTube, así que suscríbete y síguenos para que no te pierdas ninguna de las informaciones que tenemos preparadas para ti el día de hoy. Y bueno, hace unos días celebrábamos el Día Internacional de la Democracia y a continuación te dejamos con un clip interesantísimo sobre lo que eso significa para cada uno de nosotros. Adelante. La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia, siendo festejado por primera vez al año siguiente. Este año, el Día Internacional de la Democracia se centra en la importancia de la libertad de los medios de comunicación para la democracia, la paz y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Unos medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, capaces de informar al público sobre cuestiones de interés público, son un elemento clave de la democracia. Permite a los ciudadanos tomar decisiones con conocimiento de causa y hacer que los gobiernos rindan cuentas sobre sus decisiones. Cuando la libertad de los medios de comunicación se ve amenazada, el flujo de información puede verse distorsionado, sofocado o completamente interrumpido. Cada vez más los periodistas de todo el mundo se enfrentan a limitaciones para trabajar libremente, lo que tiene un impacto significativo en los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, subraya en su mensaje para 2022 que la democracia no puede sobrevivir sin libertad de prensa y sin libertad de expresión.